¡Presumperto ya! ¡Presumperto ya! ¡Presumperto ya! La convocatoria pasó de las redes sociales a las calles aledañas a la Asamblea Legislativa. La aprobación del Presupuesto General de la Nación para el 2020 se ha mantenido en un vaivén por la falta de acuerdos entre las diferentes fracciones políticas. El tiempo se ha dilatado en reuniones con el Ejecutivo para aclarar la duda de los parlamentarios. La presión para la firma de un dictamen favorable ha sido constante por los funcionarios del gobierno. A ello se suman organizaciones de la sociedad civil, quienes se concentraron al exterior del Salón Azul para exigir a los diputados la aprobación durante la plenaria de esta semana. Venimos a exigir la aprobación del Presupuesto de la Nación porque ahí se contiene toda la parte económica para que este gobierno siga haciendo bien su trabajo. Y todos los salvadoreños somos testigos de que este gobierno está haciendo muy bien las cosas y por eso estamos acá. Esto es un irrespeto a la voluntad popular, al poder popular que ha venido a manifestarse democrática y pacíficamente, a exigir que haya más dinero para el plan de control territorial, que se aprueben los fondos para construcción de carreteras y puertas, para que la educación del país mejore, para que haya 100% de abastecimiento de medicina. Los manifestantes dialogaron con una comitiva del Partido Gana, encabezada por el diputado Numan Salgado, quien aseguró que su bancada está lista para la aprobación del presupuesto y garantizar el financiamiento de los programas del gobierno. Todos los partidos políticos dicen que quieren aprobar el presupuesto, pero ninguno estampa su firma en el dictamen. Este día nosotros como Fracción de Gana hemos sido contundentes, hemos firmado ya lo que es el dictamen de presupuesto general de la nación y quedamos a espera de que los demás partidos políticos se sumen a estampar la firma en el dictamen, que es lo que vale. El presupuesto fue presentado hace más de 70 días, sin embargo, el debate continúa entre las fracciones políticas, aunque el bloque de partidos de derecha manifestó su respaldo para la aprobación. Con imágenes de Everávalos, este es un informe de Enrique López.